¡Hola grandes! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Lulachi para las que no me conocen y hoy estoy con toda la energía arriba porque les traigo un vídeo como pudieron ver en el título para principiantes, niñas que es cero, como mucho tema de maquillaje, brochas y na 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 entonces hacemos este hermoso look de maquillaje con simplemente esas horribles espumitas que vienen en las sombras para que vean que se pueden lograr looks súper espectaculares simplemente con poquitos materiales entonces como yo sé que a ustedes les gusta mucho las cosas básicas o más bien las cosas bonitas con cosas básicas entonces simplemente sigan viendo este vídeo porque está súper fácil, miren qué belleza y pueden salir a todos lados con este hermoso maquillaje ¡Listo! Después de que tenemos nuestra piel preparada es muy importante como les mostré que nos hidratemos la piel y que usen bloqueador solar porque yo sé que hay muchas chicas que trabajan en oficinas y las luces internas de los lugares también afectan nuestra piel entonces es muy importante que usemos bloqueador solar siempre en especial todas estas chicas a las que está dedicado este mensaje este vídeo que son las chicas que trabajan todos los días, que están en la calle, que son nomás, bueno, etc. entonces es súper importante que preparen su piel en especial con la hidratante y el bloqueador ahora voy a estar utilizando mi base favorita de bongue que es la Efecto Total 6 yo soy el tono trigo y esta es una base especial para pieles secas si tú eres una piel mixta, grasa, pues te recomiendo que uses la base mate natural pues ya que es una base mate y no te va a dar como tanto brillo durante el día entonces lo que voy a hacer es poner mi base en varios puntos del rostro estos sí tienen que comprar una brochita y un atomizador con agua de rosas recuerden que los tarritos de agua de rosas son súper económicos y lo pueden meter a la nevera y un atomizador ¿para qué? para que le demos un spray a nuestra espumita y con nuestra espumita comenzamos a distribuir toda la base pero nunca como deslizándola sino siempre como haciendo muchos toques como si estuviéramos martillando la idea es que sea así a toques para que la base sí se penetre pues en la piel y no como que la quitemos con la espumita lo que va a hacer la espumita es que nos va a dar mucha mejor textura porque como la espumita tiene como esa porosidad entonces nos va a dar ese efecto muy chévere como de piel natural aquí ya tengo mi base lista lo que vamos a hacer es pasar al corrector con el corrector quiero decirles lo siguiente dependiendo de tus necesidades vas a usar el corrector ¿qué quiere decir esto? hay muchas chicas que por temas económicos no invierten en buen maquillaje pero quieren lograr resultados muy buenos esto la verdad a veces es complicado porque a veces hay que invertir un tricito más para tener mejores resultados ¿qué pasa? los correctores que he probado en marcas tradicionales no me han gustado porque no tienen la cobertura que siento que necesito para mis ojeras generalmente las chicas latinas tenemos una ojera morada como una ojera café con morado entonces la verdad necesitamos un corrector como tipo amarillo o con subtonos amarillos para poder hacer una corrección de color y veo que muchas chicas cometen el gran pecado de comprarse estos correctores de labiales que son como muy blancos y esto lo único que hace es que tu ojera se vea más gris y más mis gatos están locos que se vea la ojera más o sea antes la ojera se vea más con esos correctores entonces mi recomendación es que hagan una pequeña inversión con un corrector bueno y eso les va a durar un buen tiempo porque ustedes solo lo van a usar para ustedes entonces ustedes saben que yo amo los correctores de ellie girl y son correctores que cuestan veintitrés mil pesos aproximadamente en los éxitos o también recomiendo mucho el de chihuahua y que es de maybelline y cuesta alrededor de treinta y tres mil pesos también en los almacenes éxito entonces ya como que depende de la inversión inversión que quieran hacer depende de la inversión que quieran hacer depende de la inversión que quieran hacer pues ya saben entonces en este caso voy a utilizar el yellow que es el que más me gusta para mi ojerita amarilla entonces lo que voy a hacer es aplicarla simplemente o sea no vamos a estar haciendo como la corrección pues que yo siempre hago exagerada sino que simplemente la vamos a estar distribuyendo en esta zona que es donde está mi ojera y lo llevo simplemente un poquitico como hacia arriba porque ahí también tengo mucha ojera ok entonces ya con la misma esponjita que difuminamos la base vamos a estar haciendo lo mismo pero acá debe de ser más delicado porque necesitamos que este color si se nos adhiera bien a la ojera pues para que se haga bien la corrección y no como retirarlo listo ahora que tenemos nuestra ojera corregida lo que vamos a estar haciendo es sellando toda esta parte de cremosidad que generamos con la base y el corrector y con la crema hidratante y el bloqueador entonces lo que vamos a estar haciendo es aplicar yo voy a estar utilizando este polvo micro humectante que es de Vogue es muy bueno yo sé que ustedes no suelen utilizar un polvo translúcido como lo hacíamos generalmente las chicas amantes al maquillaje o maquilladoras entonces lo que vamos a hacer es que si deben tener una brocha amplia es muy importante que hagan una inversión pequeña en brochas en las tiendas de peluquero o en los éxitos hay marcas económicas que pueden comprar pues sí marcas económicas que pueden comprar para que tengan su kit de brochas porque es muy importante lo que les digo yo sé que muchas chicas que no tienen tiempo para dedicarle al maquillaje quieren lograr resultados muy buenos pero si ustedes no cuidan su piel es imposible y que influye en ese cuidado que ustedes tengan una buena calidad de brochas que quiere decir que por ejemplo para el polvo tengan una brocha para el rubor tengan otra brocha porque yo sé que ustedes no van a estar lavando las brochas cada tres días, cada semana que las tengan bien sucias como las de muchas personas que trabajamos con este medio entonces es muy importante estas brochitas, o sea una brochita de este tipo en una tienda de peluquero cuesta alrededor de cuatro mil pesos, ocho mil pesos entonces como que vayan comprando día a una para que les hagan su kit de la del polvo, la del rubor porque hay que estarlas lavando porque esto acumula bacterias a veces ustedes las tienen en la cosmetiquera, no son pendientes y no piensan que la acumulación de bacterias que tienen sus productos cosméticos son las que generan también acné, son las que generan brote entonces en la higiene de sus productos influye demasiado el comportamiento de su piel al igual que las personas que usan siempre la pomita del polvo esto acumula demasiada grasa, demasiado sebo porque la gente eso no lo acostumbra a lavar y todo ese empastado está lleno de grasa entonces es muy importante para eso usar la brocha ustedes van cargando la cobertura que quieran y tienen que lavar la brocha obviamente entonces voy a tomar polvo con mi brocha este polvo me gusta mucho además que tiene un espejo maravilloso y vamos a estar prensándolo en toda nuestra piel muy bien debajo de la ojera para que no se nos cuartee esa parte bueno, ahora que tenemos nuestra piel mate y lista vamos a estar bronceando en nuestro pomulito pues vamos a estar haciendo nuestro contorno y voy a estar utilizando este bronceador de bogue que se llama bronceado voy a tomar de los dos y voy a estar llevando en esta parte que es donde está mi hueso ustedes miren que con mucho cuidado voy por la línea de mi hueso he visto un error muy grande y es que las chicas se aplican rubor en toda esta parte no utilizan dos tonos y el rubor se lo bajan como está por acá y eso va a hacer que tu expresión se vea caída en cambio cuando tú llevas como esta altura de la línea de tu hueso vas a estar realzando toda esta parte entonces es muy importante como que se fijen bastante y si la cagaron digamos si ustedes se fueron muy abajito simplemente con polvo translúcido hay si la idea es que tengan translúcido porque el compacto no lo hace se van como delineando y lo dejan un rato y ya después lo borran entonces esto va a hacer que lo resalte mucho más listo ahora vamos a seguir con el rubor y voy a estar utilizando este también dice que es un bronceador de bogue y es en el tono rosa perlado entonces me gusta usar este tono que es el más clarito que se me quebró y con una brochita amplia lo tomo y le quito el exceso para que pues no me quede como tan recargado entonces sonreímos y lo aplicamos en esta manzanita y lo incorporamos al bronceador me encanta porque es un tono satinado te da de que la pieza como brilla antiga como saludable me parece súper lindo como iluminador esto es un muy buen truco estas sombras se llaman colección tropical 02 estas sombras ustedes las pueden utilizar para el día a día que de hecho se pueden crear demasiados looks con ella entonces voy a estar utilizando este tono más clarito y este tono lo voy a estar aplicando como iluminador en la parte alta bueno ahora voy a pasar a las cejas y para las cejas voy a estar utilizando este trío de sombras que se llama café suave 11 y voy a estar utilizando este tono café mate oscuro para simplemente estar rellenando mis cejitas estoy usando una brocha angular que es una brocha súper delgadita entonces ya hice un rellenito y miren como se ve la diferencia súper bonito y sutil si ustedes son así pues cejoncitas como yo pues pueden utilizar sombra tranquilamente simplemente para rellenar si de verdad debes crear pelito y todo el tema pues entonces te voy a recomendar que uses esta pomadita de boge boge ya sacó pomadita y vienen en dos tonos está súper chévere y es súper fácil de manejar entonces pues ya tienen como otra opción con la marca y también y también otra opción que pueden usar son estos lápices para cejas que también sacó boge y pueden hacer como pelitos pero hoy quería hacer una opción como muy natural y polvosita entonces por eso voy a usar la sombra entonces voy a hacer la otra ceja y ya vengo listo ahora yo voy a estar utilizando otro tono de corrector más clarito pero ustedes pueden utilizar el mismo amarillo o también otra opción que pueden utilizar es el iluminador de boge que estos son unos iluminadores cremosos que pueden utilizar para preparar sus párpados para aplicar sombra entonces lo que voy a hacer es que con mi corrector voy a estar pasando en mi párpado móvil y debajo de la ceja para poder crear una base para estar aplicando en nuestras sombras entonces con la esponjita voy a estar difuminando yo creo que muchas chicas usan estas esponjitas la verdad no son de mi preferencia pero como estoy haciendo un video para ustedes que son principiantes les voy a mostrar que los límites solo están aquí en la cabeza los límites no existen entonces voy a estar utilizando estas sombras que es un sexteto que ya se los había mostrado el tono tropical 02 y voy a estar utilizando este tono cafecito de acá mate voy a tomarlo con la brochita con la esponjita esta no sé como se le llama y lo que vamos a estar haciendo es depositarlo debajo de el pliegue todo este nuestro pliegue entonces lo vamos a estar depositando justo debajo del pliegue como lo están viendo en este momento y lo que estoy haciendo es esparcirlo o difuminarlo hacia mi parpado móvil miren que simplemente con una tocadita pues miren que solo con una difuminadita logré cubrir todo el parpado móvil que es lo que vamos a hacer después de que tenemos todo el parpado móvil cubierto voy a tomar por el mismo lado no por el mismo lado pues que acabé de hacer voy a pararme en el pliegue y voy a comenzar a hacer movimientos barriendo la línea que me quedó para que no me quede tan fuerte sino que la voy como a difuminar entonces comienzo a hacer movimientos para difuminar esta línea también en este momento mi sombra ha quedado difuminada esto es para que vean que los límites están en la cabeza y que podemos lograr looks decentes simplemente con una porquería de esta mentira no porquería no no le digamos así tampoco que pensar con la niña otro tip que les doy es que vamos a tomar otro poquito del mismo tono y entonces que tomen la esponjita por este lado para que para que nos quede lineal entonces vamos a tomar producto y lo que vamos a hacer es pasarnos por la línea de pestañas inferior entonces miren que precisión es como tener una brocha angular prácticamente y comenzamos a difuminar esta línea ok ahí ya leímos algo de profundidad ahora lo que vamos a hacer es algo más heavy todavía y es que por el mismo ladito que tomamos este vamos a tomar el tono café oscuro que tomé para mis cejas y este es en el tono café suave 11 entonces vamos a pararnos en el párpado móvil y vamos a esparcir la sombra como lo hicimos hace un momento ahí pueden ver que ya le dimos más oscuridad al maquillaje si ustedes ven que de pronto está muy cargada la brochita para empezar a difuminar entonces lo que hacen es que en su manito comienzan a quitarle exceso o en un pañuelito que tengan y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a comenzar a difuminar todos esos bordes para que sea armonioso algo muy chévere es que estas sombras son muy fáciles de difuminar entonces también nos ayuda y voy a tomar por el mismo lado el café y me voy por debajo para que me quede más o menos como pueden ver en este momento bueno yo la verdad si quiero saber que les parece esta técnica porque me intriga muchísimo me parece que está súper buena para las chicas principiantes que que de verdad quieren aprender igual la digas que después tengan brochas porque obviamente pues no no estamos logrando el mismo efecto pero si se ve muy bien pues como para lo que estamos usando entonces con este tono rosita me voy a ir debajo de la ceja obviamente cambié de de esponjita para no manchar y lo que estoy haciendo debajo de la ceja es iluminar toda esa parte de la ceja entonces dándole un efecto como lifting de realzado ahorita lo que vamos a estar haciendo es como ya tenemos la base café lo que podemos hacer lo podemos hacer con el dedo pero hagámoslo con la espumita voy a humedecer la espumita y ay no sé si utilizar este o este tono voy a utilizar este tono rojizo que es de la paleta de café suave 11 y lo va a estar depositando en el centro del lobo con el dedito meñique que va a estar difuminando la parte de arriba y de los bordes voy a estar haciendo lo mismo voy a estar humedeciendo la puntica y voy a estar tomando esta sombra que es en el tono de estellos que es súper linda es esta sombrita y voy a estar aplicándola en el lagrimal listo ahí están viendo el maquillaje la verdad me encanta como se ve este maquillaje me parece un maquillaje súper útil y fácil para llevarlo pueden llevar a una fiesta lo pueden llevar a su oficina al día a día si quieren no le ponen este color tan fuerte sino que lo dejan así ahumadito y ya entonces ahora lo que voy a hacer es crear una línea negrita de pestañas recuerden que boge tiene plumones pero en este momento no tengo el de boge entonces voy a estar utilizando este de Essence y simplemente me voy a ir por el bordecito esto es simplemente opcional esto no lo tienen que hacer simplemente me gusta que sea más rellena mi pestaña para terminar este ojo y poder pasar al otro simplemente voy a encrespar mis pestañas porque encrespo mis pestañas porque mis pestañas son muy lisas son hacia abajo como pestañas de marrano entonces si no las encrespo pues obviamente ninguna pestañina es mágica y te va a levantar el rizo entonces las debo encrespar y usar pestañinas a prueba de agua para que me sostengan el crespo entonces por eso amo las de boge y me sostienen mi crespo todo el día ahora que tengo mis pestañas encrespaditas voy a estar utilizando mi pestañina efecto total 6 que me encanta y voy a estar aplicándola listo ahora para terminar con todo este look completo les recomiendo estos colorisimo mate de boge porque son labiales que te van a durar mucho tiempo y como ustedes son chicas que están trabajando que están haciendo muchísimas cosas entonces no necesitan como estarse retocando el maquillaje entonces voy a estar utilizando este este en el tono canela me encanta y lo voy a estar aplicando listo ustedes para sellar su maquillaje o refrescarlo pueden utilizar agua de rosas en este caso yo se va a estar utilizando mi tónico bio y tal de cosmético Raquel porque me gusta mucho y lo voy a estar aplicando en todo el rostro y bueno niñas así finaliza este maquillaje espero que les guste mucho la verdad me divertí mucho haciéndolo y como recordando cuando en aquellos años atrás utilizaba estas esponjitas que la verdad son muy tediosas porque pues ya quedan muy llenas de producto y hay que volverlas a lavar pero quería ponerme en sus zapatos y mostrarles que no hay límites que pueden lograr un look así muy profesional y muy lindo sin necesidad de 10 mil brochas que ustedes siempre dicen que siempre usamos un montón de brochas entonces para que vean que de verdad se puede si se puede si se puede entonces no siendo más si les gustó este video recuerden dejarme su manito arriba recuerden suscribirse a este canal si no se has suscrito yo no sé que esperan y recuerden seguirme en mis redes sociales porque ahí también son muy activa en instagram soy lulachi111 o si quieres chismosear mi cuenta personal es lulachi real y en facebook soy lulachi recuerden siempre sonreírle a la vida no mentiras recuerden siempre no mentiras también oye sonríganle a la vida y sean muy felices sean luz para el mundo chao vayamos divulgaron musica miren ese glow hello hello 誰en ese glow hello miren ese glow hello hello miren ese glow hello hello